Como parte del proceso para que Costa Rica sea un país con transporte inteligente, se puso en marcha una serie de proyectos que mediante el uso de la tecnología busca impactar de forma positiva el servicio que reciben los usuarios de autobuses. El Consejo de Transporte Público quiere que Pérez Celedón sea parte de este novedoso proyecto y por eso negocia la utilización del sistema de cámaras. Estamos en conversaciones y vamos a iniciar conversaciones con municipalidades que cuentan con estos sistemas, entre ellos los de Pérez Celedón. Que según lo hemos podido investigar ya cuenta con un sistema de cámaras en lugares estratégicos para el Consejo de Transporte Público. Cabe destacar que este sistema de cámaras lo estamos manejando a través de la empresa de servicios públicos de radio que es la que está brindándole el servicio a la municipalidad de Pérez Celedón. Por lo que próximamente estableceremos contactos con la alcaldía de forma tal que podamos establecer un convenio de cooperación que nos permita la visualización de las cámaras en carretera para mejorar el control de aquellas unidades que vienen hacia Pérez Celedón y siguen su camino hacia la zona sur y aquellas que vienen de la zona sur y llegan a Pérez Celedón de forma que el usuario tenga una garantía de que si sucede algún tipo de situación y lo denuncian podemos nosotros verificar y establecer las acciones correctivas del cargo. Dentro del modelo de operación propuesto para el sistema inteligente de transporte público la información que se reciba en el Centro de Gestión y Control Operativo será para el Consejo de Transporte Público por lo que desde el punto de vista operativo se deberá contar para cada una de las rutas incluidas en el sistema con la siguiente información Información en tiempo real de la flota de operación Información diaria de ruta, unidad y su distribución espacial y temporal Registros históricos de la ruta, unidad y la distribución espacial y temporal Movimiento completo relativo a estadísticas de toda utilización y operación del transporte público Pérez Celedón es un punto básico dentro de la región sur por la cantidad de rutas de buses que convergen en el Valle del General Lo que sí sucede es que Pérez Celedón es el cantón, por decirlo así de centro de acopio de todas las rutas que se mueven hacia la zona sur Ahí llegan y están los parados de los buses que van hacia Buenos Aires, hacia Cianvito, hacia Contobrus, etc. Y es la zona de pasada también de la empresa que hace el servicio completo que es Tracopa Para nosotros es un punto neurálgico vital para poder controlar todas esas pequeñas empresas que dan servicios en la zona sur de forma tal que el usuario no se sienta desprotegido De esta manera se busca garantizar el cumplimiento de los esquemas operativos de los diferentes concesionarios de autobús Además se agilizará la labor de los funcionarios El centro de monitoreo funciona 24-7, es un centro de monitoreo que está funcionando de domingo a domingo Si un usuario desea presentar algún tipo de denuncia lo puede hacer a través de los mecanismos existentes Uno presenta la denuncia en nuestra oficina regional que se encuentra en Pérez Celedón contigo a la estación de revisión técnica en la ciudad de Palmares Si no lo puede hacer a través del teléfono 2586 9090 Que es nuestro centro de llamadas especializado en lo que es la atención de denuncias Igualmente lo puede hacer a través de nuestro Facebook que está activo y que se está revisando diariamente ¿Pero en qué consiste este sistema? Básicamente en que hemos colocado una serie de instrumentos tecnológicos para la fiscalización y mejora y el control de la calidad del servicio público de las unidades de ruta regular que existen en el país como una primera etapa Se colocaron 1700 GPS con lo cual nosotros podemos monitorear en tiempo real cuál es el recorrido y el estado de las unidades Adicionalmente a eso como un complemento lo engarzamos con el tema de colocación de cámaras en carretera propias del Consejo de Transporte Público y con el establecimiento de convenios con aquellos municipios que con los coles cuentan con un sistema de videovigilancia en sus cantones Se espera que el 100% de la flota nacional de buses cuente con este dispositivo a mediano plazo